Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos como familia diosesana, que peregrina en Tenancingo, hacia los pies de Santa María de Guadalupe, para pedir su intercesión y protección maternal en nuestro caminar. Nuestra Madre Santísima nos vuelve a recordar aquellas palabras que le hizo a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, participemos con fe y devoción activamente en nuestra celebración eucarística, cantando. Nuestra Madre Santísima Nuestra Madre Santísima Nuestra Madre Santísima ¡Gracias! 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 Veniendo a la patria y a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Estimado Señor Obispo Raúl Gómez González, Obispo Residencial de la Diócesis de Tenancingo, Estado de México. Estimados señores presbíteros que realizan su ministerio en esa venerable iglesia particular. Hermanos todos fieles que han venido en peregrinación desde aquellos lugares de fe y amor a la Virgen Santísima. A nombre del Señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, del Rector de esta Insigne Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Enrique Glenigraue, del Venerable Cabildo de Guadalupe, y de todos los que colaboramos en esta institución, les damos la más calurosa bienvenida. Deseando que en la casa de nuestra mamá, pues ella es la principal anfitriona que nos recibe con los brazos abiertos y con una mirada de ternura, encuentren aquí la luz, la paz y la renovación espiritual que todos necesitamos. Y sobre todo, que experimenten la fuerza para seguir los proyectos pastorales que han emprendido como Iglesia Diosesana. Nos unimos también al gozo de las celebraciones especiales que tienen en este año. Que el Señor los bendiga con abundantes vocaciones para la vida sacerdotal. Que las acciones pastorales fortalezcan su misión evangelizadora. Y Santa María de Guadalupe, nuestra Dulce Madre, interceda por su diócesis. Le llene de sabiduría para caminar a la luz de Cristo, a fin de que haya paz en sus comunidades y en sus familias. Para que puedan vivir en un ambiente de tranquilidad y reconciliación. Bienvenidos todos, Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Agradezco a Monseñor Castillo el saludo, el mensaje y pues esta bienvenida tan calurosa, tan familiar, tan de la casa. Envío con usted un saludo de gratitud al señor Cardenal Norberto, al señor rector de esta insignia basílica, Enrique, y a todo el venerable Cabildo. Gracias por abrirnos el corazón y hacernos sentir como nos sentimos cuando entramos a esta casa de nuestra bendita Madre y Señora, Virgen María de Guadalupe. Estar precisamente en el aposento mejor, en el lugar mejor de nuestra existencia cristiana. Con el cariño y el aprecio que invade nuestro corazón y nuestra vida, María Santísima de Guadalupe. Muchas gracias, Monseñor Castillo. Le agradecemos y le damos también un aplauso de esta acogida tan hermanable. Los invito a que nos dispongamos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, ya que queremos exaltar a María Santísima y desde luego poniendo muy en el corazón de ella y muy en el corazón nuestro, nuestra fe y nuestra gratitud para ella y para nuestro Dios. Sabedores de que somos pecadores, queriendo celebrar con la dignidad de hijos de Dios, nos confesamos pecadores y pedimos su misericordia, diciendo, yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados por favor hermanos. Hoy, la palabra de Dios nos invita a meditar sobre la ternura y el amor que nos tiene una madre hacia sus hijos. De igual forma, así es el amor de Dios con nosotros. Por eso es necesario cantar con el salmista, que te alaben Señor todos los pueblos. El Evangelio hará hincapié de salir al encuentro de Jesucristo en el más necesitado, a semejanza de nuestra Madre. Escuchemos con atención. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman, seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban, seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan, no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar, por mí no pecarán. Los que me honran, tendrán una vida eterna. Palabra de Dios Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos, vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te acalamen todos juntos. Que nos bendiga Dios, y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios. De pie, por favor. Cantamos todos. Cantamos todos. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Oh, mi gloria a mí, Señor Jesús. Amén. 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 En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su cena. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Cantamos todos, por favor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pueden sentarse. Gracias. 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 Pueblo de Dios. Señorías, autoridades civiles, amigos, conocidos, familiares. Nuevamente, es para nosotros una gran fiesta llegar en peregrinación como Iglesia Diosesana a este hermoso lugar, para postrarnos a los pies de Santa María de Guadalupe y expresarle que nuestra admiración y gratitud es inmensamente mayor que cualquier incomodidad y sacrificio sufrido en el trayecto del camino. En efecto, sabemos que ni la distancia, ni el clima frío y lluvioso, ni el sol abrumador y el cansancio en los pies, fueron motivo de que ustedes, peregrinos admirables, detuvieran el paso en estos días de camino. Así como de los ciclistas peregrinos y demás fieles que incorporándose a la peregrinación, ahora se encuentran en esta basílica, haciendo a un lado compromisos y tareas de importancia. Cuánto gozo experimentamos al estar juntos con nuestra madre, la siempre Virgen María de Guadalupe. Es una experiencia de fe indescriptible. Veamos cuántos somos y todos convocados por la misma razón. Sentimos la alegría de estar cerca entre sí y de María Santísima, como lo que somos, una familia. Qué privilegio estar bajo la mirada de Nuestra Señora y Madre, sin distinción de edades o lugares de origen, ni de clase o sector social. Todos igualmente atraídos por la presencia santa de la Madre de Dios por quien se vive. Sí, definitivamente es un día especial, diferente a otros muchos de nuestra vida. María Santísima, acoge nuestro gozo y recibe nuestro cariño. Escuchando la palabra de Dios, transmitida por el evangelista Lucas, nos hemos dado cuenta que María, después de haber recibido el anuncio del ángel, se fue de prisa a encontrarse con su prima Isabel. ¿Cómo podía esperarse si tenía una misión que cumplir? Comunicar la noticia que en ella se había engendrado la buena nueva de la salvación. E Isabel fue la primera en recibirla, diciendo, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? María no podía quedarse con la noticia, había que comunicarla. Toma conciencia que se trata de una noticia para anunciarla, para hacerla saber a los demás, para Isabel, para Juan, para todos. Y su misión no termina, presurosa sigue llevando la noticia. Ha venido aquí, al Tepeyac, para darla a conocer, apenas gestándose el nuevo pueblo en nuestra patria y en nuestro continente. ¿Cómo podemos quedarnos parados sin hacer nada como si nada hubiera ocurrido? María, como entonces, sigue cumpliendo con su misión y nosotros no dejamos de saltar de gozo como sucediera con Juan el Bautista en el vientre de su madre. ¿Cuánto regocijo se genera en nuestras vidas? La esperanza por un mundo mejor se finca en la noticia traída por María de Guadalupe. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, ha puesto su morada entre nosotros. Como María, también vayamos nosotros presurosos a dar a conocer la noticia. Jesús ha sido enviado por el Padre porque quiere que todos gocemos de la plenitud de la vida, de la felicidad completa, del bien de la salvación. Sí, es necesario ponernos en camino. El Papa Francisco nos pide que hagamos de nuestra iglesia una iglesia en salida. Esto es, que sea misionera, que vaya en búsqueda de quienes ya se han ido lejos, llevados por los vientos caprichosos del momento, el poder, la fama, el dinero, el placer, los vicios, la droga, la corrupción y la muerte. Realidades que nos agobian e interpelan enormemente. Madre nuestra, alcanza para nosotros la gracia de la conversión pastoral porque, ¿cómo lograr ser una iglesia diosesana en salida si los sacerdotes, religiosas y laicos no captamos del todo todavía lo que eso significa? Y no es que nos falte tomar conciencia de ello, pues lo hemos estado reflexionando y compartiendo. En verdad, anhelamos ser una iglesia diosesana que responda a su misión hoy. Por tu intercesión, Virgencita de Guadalupe, ayúdanos a hacer un buen trabajo de planeación pastoral, realizando con esmero cada uno de los pasos previstos. Primero, la investigación y análisis de la realidad. Segundo, el discernimiento a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia de los datos recogidos. Tercero, el diagnóstico y las conclusiones operativas, definiendo prioridades y puntualizando programas pastorales, abarcando los niveles parroquial de canal y diosesano. Con la gracia de tu hijo, impúlsanos, señora nuestra, a elaborar y ejecutar este importante trabajo pastoral que nos presentará escenarios para construir precisamente una iglesia en salida, pasando de una pastoral de autoconservación a una pastoral misionera, en un espíritu de colaboración y comunión entre obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, mediante encuentros de reflexión y asambleas de discernimiento. Virgen Santísima, por otra parte, tú que nos enseñas a servir a los demás así como lo haces desde el principio en esta colina del Tepeyac, haznos caer en la cuenta que ante la compleja situación que afecta a nuestro México y por tanto nuestra región del Estado de México al padecer de egoísmo, indiferencia, injusticia, corrupción, violencia y muerte, hemos de revisar cuidadosamente todas las instituciones civiles, gubernamentales, religiosas, de comunicación y de esparcimiento, los métodos y contenidos de formación en los hogares, en las escuelas y en todos los demás espacios formativos para impulsar fuertemente el respeto a los demás, la colaboración solidaria y la fraternidad en la caridad. Atiende también nuestra solicitud por la vida consagrada en este año conmemorativo que en la Iglesia Universal celebramos. Fortalece en la perseverancia a nuestras religiosas y religiosos que con su testimonio de consagrados abra nuevas rutas esperanzadoras de renovación cristiana e intercede para que haya más jóvenes que impulsen la presencia viva de la Iglesia mediante los distintos carismas que el Espíritu ha suscitado. Finalmente encomendamos a tu amparo Madre de Dios a todas nuestras familias particularmente aquellas que están pasando por momentos muy difíciles de desintegración y rompimiento sacramental que cada vez se hace más notable por el número y por sus efectos cuanto bien nos hace verlas reconciliadas y revitalizadas en el amor conyugal y en la integración familiar. Te rogamos que intercedas por el Papa Francisco y por los padres sinodales que participarán en el próximo sínodo de la familia para que ofrezca orientaciones para una pastoral familiar que estimule el amor y la comunión. Santísima Madre Nuestra Virgen de Guadalupe acogiéndonos a tu patrocinio recibimos tu bendición maternal los aquí presentes y los que en nuestras parroquias y comunidades cristianas se encuentran y esperan que los acompañes y protejas siempre. Gracias Madre de Guadalupe. De pie, por favor. digamos las principales verdades de nuestra fe en esta solemne voz que hoy hacemos como comunidad diosesana como iglesia diciendo juntos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios del Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue cruzado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén pidamos hermanos a Dios nuestro Padre que se digne atender las peticiones que con súplica de hijos le presentamos por intercesión de nuestra Madre digamos con fe por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por el Papa Francisco para que imagen del buen pastor y sucesor de Pedro continúe impulsando ante los desafíos de estos tiempos la renovación de la vida cristiana mediante la palabra y la acción del Espíritu oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por la Iglesia universal para que en su misión evangelizadora difunda los valores del reino en cada lugar y promueva la justicia y la paz entre las naciones de los continentes de la tierra oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por los cristianos que están siendo perseguidos a causa de la religión para que en medio de la prueba perseveren fielmente dando testimonio de su firmeza en la fe que profesan oremos por intercesión escúchanos Padre por los gobernantes de las naciones para que buscando el bien de los ciudadanos desarrollen programas sociales que favorezcan particularmente a los pobres y marginados oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por todos nosotros que hemos venido como peregrinos a encontrarnos con la Virgen María nuestra madre de Guadalupe para que fortalezcamos los lazos de la fraternidad cristiana por la caridad y la paz entre nosotros oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por nuestro obispo Raúl por nuestros presbíteros para que el Señor los bendiga abundantemente en su ministerio sacerdotal y que en comunión con las religiosas y los laicos llegue a feliz término la elaboración del plan diocesano de pastoral que en su etapa inicial ahora nos encontramos oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre por las familias de nuestra diócesis y del mundo entero para que respondiendo a su vocación sean escuela de valores sociales morales y religiosos oremos por intercesión de María de Guadalupe escúchanos Padre Padre Santo que sean gratos a tus ojos nuestras súplicas que con María Santísima te presentamos hoy y que de ti alcancemos aquello que solo por tu misericordia podemos recibir por Jesucristo nuestro Señor Amén sentados por favor acepta Señor nuestras ofrendas y peregrinar como comunidad diosesana junto con el pan y el vino te ofrecemos el proyecto de nuestro plan de formación pastoral por nuestra amada diócesis de Tenancingo con el mismo gozo con que María nuestra madre nos entregó a su divino hijo presentamos al Señor nuestro esfuerzo por seguirte en todo momento cantamos con mucha alegría manos abiertas ante ti Señor te ofrecemos el mundo manos abiertas ante los demás ante ti nuestro gozo es profundo cuernos sencillos ante ti Señor llenos de fe amor y paz cuernos sencillos manos abiertas ante los demás y disponibles para amar manos abiertas ante ti Señor te ofrecemos el mundo manos abiertas ante ti Señor nuestro gozo nuestro gozo es profundo cuernos sencillos ante ti Señor claros y limpios como el mar cuernos sencillos ante los demás como un camino como un camino para andar manos abiertas manos abiertas ante ti Señor te ofrecemos el mundo manos abiertas ante ti Señor nuestro gozo es profundo todo palabras pero lo que sea Dios pero las ofrendas Cantamos todos, por favor. Estas son fiendas que hoy ponemos en tu alma y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Por los campos dispersos en el piso, de hecho más te ofrecemos un grado como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu alma y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Acepta Señor los dones que te presentamos en esta solemnidad a Nuestra Señora de Guadalupe! Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. No debemos de la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad, has querido que tu madre, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad, y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el evangelio de tu hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras, la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Señor, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con todos tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. María, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, el Cardenal Norberto, a nuestro Obispo Raúl, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el gozo que tenemos en nuestro corazón, lo expresamos con nuestra palabra, con nuestra lengua, con nuestros labios y se la hacemos saber al Padre Celestial cuenta la oración que Cristo nos ha enseñado. Cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en la tentación, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, nos damos el saludo de la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se nos da en alimento, para que teniendo vida en él, podamos, como buenos peregrinos, llegar a la casa del Padre en comunión de amor. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión invitamos a los sacerdotes, puedan pasar a los costados del altar para comulgar por intinción, los demás hermanos y hermanas, haremos una fila en los pasillos y levantaremos la mano, señal de que requieren a Cristo eucaristía, y el sacerdote y los ministros llegarán hasta ustedes. El gran regalo de Santa María de Guadalupe nos es su Hijo amado, Jesucristo. Con verdadera devoción, acerquémonos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, que es fortaleza para nuestra alma y compañía, para nuestra vida. Con mucha alegría y con el gozo de peregrinar, cantamos. ¡Gracias! 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 En la parte de atrás, los que estén cerca a las puertas y falten de comulgar, favor de levantar la mano cantamos por este cielo ardiente horizonte de paz y libertad hasta creas de Dios de ser la tierra tierra nueva peredad si al mirar hacia atrás somos centrados de volver al Egipto seductor el Espíritu espuma con su fuerza la van salvo la vía del amor el nada es un don que el cielo brilla pero el bar no se cuente con su dor leche y miel dará la tierra nueva tierra trabajo es profundo y redentor y Jesús nos dará en el calvario tu lección hágase tu voluntad y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad Dios es fiel guarda siempre en su alianza libre al pueblo de toda esclavitud su palabra resuena a los profetas reclamando el bien y la virtud no lo no hará pep algo no ni no no la Ha venido el Señor, atraemos la paz. Ha venido el Señor, que en nosotros está. Cantamos todos, por favor. Ha venido el Señor, atraemos la paz. Ha venido el Señor, que en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu empresa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho paz. Cantamos, por favor. Ha venido el Señor, atraemos la paz. Ha venido el Señor, que en nosotros está. Quiero aprovechar este momento de silencio eucarístico, de oración desde el interior de cada uno de nosotros, para invitarles a pedir por dos hermanos nuestros obispos cercanos a nuestra diócesis de Tenancingo, que se encuentran enfermos, por el Señor Obispo de Toluca, Francisco Javier Chaboya Ramos, que ha estado hospitalizado en estos días e incluso le hice saber que íbamos a pedir por él, por su salud. Y al Señor Obispo, Maximino Martínez, que sufrió un accidente hace una semana y se encuentra hospitalizado en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca para hacerle intervenciones quirúrgicas en su columna, alguna de las vértebras que se lastimó. Y para que su recuperación sea pronta y que estas intervenciones quirúrgicas sean exitosas. Por él es el Obispo de Ciudad Altamirano, vecino a aquella parte de Zultepec, colindante con nuestra diócesis. Por él, y lo conocemos bien, el presbiterio que nos estuvo dirigiendo hace un año, los ejercicios espirituales. Y por hermanos sacerdotes de nuestra diócesis, particularmente les invito a que pidan por el Padre Enrique Mondragón, que se está restableciendo en su salud, está en la Casa del Buen Samaritano, allá en Malinalco. También, de igual manera, por quienes han sufrido alguna desventaja en su salud, el Padre Mario Morales, el Padre Alberto Consuelo, el Padre Valente Pérez, que puedan pronto incorporarse a nuestro presbiterio en la actividad ministerial. Gracias. 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 De pie, por favor. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor Tengan la amabilidad de sentarse Antes de hacer público los agradecimientos que desde luego lo hacemos con el corazón a sabiendas que también es un signo de esa hermandad, de esa cercanía en el afecto y también un signo evangélico de que queremos proceder como a todos nos gusta así evangélicamente Antes de eso quiero invitarles en cada una de sus parroquias Tomen en cuenta, hermanos sacerdotes, que seguramente lo estarán ya teniendo en cuenta sus agendas de actividades ministeriales lo que el Papa ha tenido a bien invitarnos considerando la necesidad de una vigilia de oración y de reconciliación Él ha colocado, como lo saben, los días 13 y 14, mañana y pasado Algunos de ustedes sé que ya lo han estado organizando lo tienen previsto Sin embargo, si algunos más no lo tienen previsto pueden preverlo para las próximas semanas y si alguno lo ha previsto para una semana posterior desde luego mantenga así su agenda Finalmente es hacer esta vigilia de oración y de reconciliación en comunión con el Papa y con la Iglesia Universal que será un tiempo de gracia y de bendición además tan necesario y desde luego tan propio también de este itinerario cuaresmal que estamos llevando a cabo para celebrar la Pascua con especial intensidad en la fe y gratitud a Jesucristo, nuestro Redentor quien ha muerto y resucitado para salvarnos Y paso a los agradecimientos Desde luego agradezco a ustedes, hermanos sacerdotes que se han dado el tiempo para estar acompañando a los feligreses de sus comunidades y para estar aquí haciendo pues esta presencia tan especial solemne, festiva de familia sacerdotal unidos en esta súplica de acción de gracias y de solicitud de bendiciones a María Santísima Gracias a nuestros hermanos sacerdotes que vienen de otras partes que también han coincidido en estar en esta asamblea litúrgica y que han estado con este espíritu también de sumarse a esta acción de gracias en un espíritu de fe comunitario sacerdotal Gracias a todos los que han estado organizando y han estado encabezando la logística con todas las reuniones de preparatorias y la realización misma estando muy al pendiente de las distintas tareas y comisiones que han tenido Estando a la cabeza el Padre Justo García Rodríguez Muchas gracias Padre Justo Gracias a todos los de la Pia Unión a los delegados a los que han estado con este espíritu de colaboración y de fe en torno a María y a Jesús para seguir haciendo esta pues esta fiesta tan solemne invitar y motivar a todos los demás hermanos laicos que desde luego lo han hecho como en años pasados con esta solicitud de respuesta y ahora pues el clima incluso estuvo más inclemente y sin embargo pues miren creo que somos más que años pasados creo que los que vinieron a pie según lo que me han mencionado incluso rebasó el número del año pasado en un cálculo de 8 mil peregrinos que vinieron a pie así es de que ni el clima les hizo poner en duda lo que llevan en su corazón y con este espíritu también de regocijo diosesano muchas gracias que son ustedes de igual manera quienes han venido también en bicicleta y pues todos en vehículo finalmente somos peregrinos y estamos aquí como tales gracias por este signo especial de gratitud a María Santísima a Dios en este santo lugar simbólico lugar de nuestro México de nuestra patria de Latinoamérica que Dios le siga otorgando tantos bienes y mucha salud para que continúen viniendo así como me lo dicen quienes ya tienen 30 años 20 años 15 años y todavía les queda mucho por recorrer como dicen por ahí en los comerciales en los automóviles todavía les quedan muchos kilómetros para tener la primera revisión que sigan con esa salud con esa salud infranquiable menciono los agradecimientos en el orden en que los tenemos enlistados van a disculpar el tiempo que ocupe en ello al eminentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera arzobispo primado de México a monseñor Enrique Glenigrau rector de este insigne nacional basílica de Guadalupe y al honorable cabildo de la basílica que nos han dispuesto como cada año los servicios y las atenciones si vieran con qué especial caridad lo hacen y con este espíritu tan fraternal muchas gracias por todos los servicios e incluso para que no se mojaran supe que hasta por ahí consiguieron un estacionamiento techado para que estuvieran quienes pudieran estar resguardados también al ciudadano Juan José Jiménez Monreal coordinador general de peregrinación de la insigne nacional basílica de Guadalupe al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa jefe de gobierno del distrito federal al ciudadano Héctor Serrano Cortés secretario de gobierno del distrito federal al doctor Antonio Media Villa Sahagún dirección que está en la dirección general de gestión de la calidad del aire del distrito federal al licenciado Irán Almeida Estrada secretario de seguridad pública del distrito federal al ingeniero Fausto Lugo García secretario de protección civil del distrito federal al licenciado Rufino H. León Tobar secretario de la Secretaría de movilidad del distrito federal a los jefes delegacionales licenciado Isidro Corro Ortiz delegación Gustavo Madero al licenciado Eduardo Lima Gómez delegación Cuauhtémoc al ciudadano Humberto Morgan delegación Miguel Hidalgo al licenciado Jesús García Landeros delegación Álvaro Obregón al maestro Adrián Rubalcaba Suárez delegación Coajimalpa de Morelos al doctor Herubiel Ávila Villegas gobernador constitucional del Estado de México a la maestra Rocío Alonso Ríos secretaría de seguridad ciudadana Estado de México al maestro Marco Antonio Fragoso Ordaz coordinador estatal de asuntos religiosos del Estado de México al licenciado Arturo León Vilchis Esquivel coordinador de protección civil del Estado de México al maestro César Nomar Gómez Monge secretario de salud del Estado de México al maestro Fernando Díaz Juárez coordinador estatal de regulación sanitaria a las dependencias de regulación sanitaria San Mateo Atenco Tenango del Valle y Tenancingo al comisionario comisario jefe Antonio Garza García encargado interino de la división de seguridad regional de la policía federal preventiva a los presidentes municipales al profesor Antonio Sánchez Castañeda presidente municipal de Tenancingo al ciudadano Alfonso González García presidente municipal de Coyoacac al licenciado Jesús Arratia González presidente municipal de Santiago Tianguistenco a la profesora Teresa Izquierdo Ramírez presidenta municipal de San Mateo Tezcaliacac al licenciado Víctor Manuel Aguilar Talavera presidente municipal de Tenango del Valle al ciudadano Augusto González Pérez presidente municipal de Coquisingo y pues a los demás presidentes municipales como al presidente Artemio presidente constitucional de Almoloya de Alquisiras pues gracias y si me escapa alguien que no tenemos en listado gracias también con toda la gratitud por sus servicios y por sus atenciones y nuevamente gracias gracias a todos y con el deseo que tengan un feliz feliz regreso con saldo blanco que sigamos con ese saldo blanco y no precisamente el de la nieve o el del hielo sino el saldo blanco por llegar todos bien a casa nos disponemos para la bendición de pie por favor el señor esté con ustedes que dios cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su hijo santísimo nacido de la virgen maría los colme de sus bendiciones que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la virgen maría por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida que a todos ustedes que se han reunido aquí para celebrar con devoción esta fiesta de maría el señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu y espíritu santo descienda sobre todos ustedes también con mi gratitud al coro niños jóvenes adultos gracias que han venido desde Tenancingo para solemnizar esta eucaristía lo han hecho muy bien muchas gracias en la alegría y la paz podemos marchar nos vemos gracias adiós un saludo muy Cráez muchas abiertas de la beca Gracias. 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 Gracias.